El vestido blanco Que me regalaste A teñir de negro Hoy yo lo mandé El vestido blanco Que me regalaste A teñir de negro Hoy yo lo mandé Porque no rimaba El vestido blanco Con las penas negras De mi padecer Porque no rimaba El vestido blanco Con las penas negras De mi padecer Tú debiste darme Un vestido negro Cómo es tu conciencia Y tu mala fe Tú debiste darme Un vestido negro Cómo es tu conciencia Y tu mala fe Cómo son tus ojos Cómo es nuestro olvido El vestido blanco Negro lo teñí Cómo son tus ojos Cómo es nuestro olvido El vestido blanco Negro lo teñí Sabor Latino Su orquesta Y Lulita Echeverría Contenada, Alexis El vestido blanco Que me regalaste A teñir de negro Hoy yo lo mandé El vestido blanco Que me regalaste A teñir de negro Hoy yo lo mandé Porque no rimaba El vestido blanco Con las penas negras De mi padecer Porque no rimaba El vestido blanco Con las penas negras De mi padecer Tú debiste darme Tú debiste darme Un vestido negro Cómo es tu conciencia Y tu mala fe Tú debiste darme Un vestido negro Cómo es tu conciencia Y tu mala fe Cómo son tus ojos Cómo es nuestro olvido El vestido blanco Negro lo teñí Cómo son tus ojos Cómo es nuestro olvido El vestido blanco Negro lo teñí Sabor latino Sabor latino Sabor latino